Los Diputados del PRI La democracia va adelante, los Diputados alzan las manos Aprobando lo mejor para nuestro lindo Estado Escuchando tus propuestas, te saludan de la mano Los Diputados del PRI estarán cerca del PRI Legislando nuestras leyes, en Tabasco avanzamos Escuchando tus propuestas, como todo ciudadano Integramos comisiones, gestionamos tus problemas Con las soluciones, cerquita de ti Diputados del PRI, más cerca de ti Diputados del PRI Diputados del PRI